y 16 minutos de la tarde y queremos comentarles que en el estado de Mérida han continuado las fuertes precipitaciones que han afectado desde la semana pasada a diversos municipios. Nosotros a través de las pantallas les hemos mostrado todo lo que sucedió en el municipio Campoelías, específicamente en el sector Ensalado, donde más de 10 viviendas y más de 12 familias se vieron afectadas ante las precipitaciones. Estas precipitaciones nuevamente han estado en el estado de Mérida y han afectado otros municipios como lo es el municipio Arzobispo Chacón. Vamos a escuchar parte del balance que se da de lo que fue el día de ayer las precipitaciones y que el día de hoy se mantienen en este estado de la región andina del país. Nos informaba la alcaldesa Yolimar Belandria, con la cual hemos tenido bastante comunicación, ya inclusive en los medios, se ha expresado la situación que ocurre en el municipio Arzobispo Chacón. Al momento, hasta hace unos días atrás, teníamos 19 comunidades incomunicadas, señor. ¿Esto es producto de qué? Bueno, esto es producto a que se activó la cárcava de la microcuenca, la esiquielera, que es conocida también como la quebrada de los ingenieros. El desbordamiento de esta quebrada hizo que se autocalizaran los pasos, los vías de comunicación y dejáramos prácticamente a la parroquia de Mucuchachí incomunicada. ¿Qué acción hemos tomado? Primeramente, la alcaldesa ha tomado la batuta como una buena alcalde, pues, una autoridad regional, una autoridad municipal del proceso revolucionario, al igual que el compañero Simón, el compañero Miro, el compañero Rolando, ella está al frente de su comunidad. Afortunadamente, en el sitio, en Canagua, teníamos una maquinaria de obras públicas, que con esa maquinaria es que ella ha venido paliando la situación. El día de ayer, el Ministerio de Hábitat y Vivienda envió una comisión con la coordinación de seguimiento y control de obras, como también las coordinaciones de redes con articuladores sociales. ¿Esto es para qué? Esto es para evidenciar en el sitio cuántas viviendas fueron afectadas y las acciones a tomar por parte de este ministerio. Esta es parte de la situación que se sigue presentando en el Estado Mérida con respecto a las afectaciones a propósito de las precipitaciones que incluso en estos momentos se registran en diversos municipios, como lo es el municipio capital, el municipio libertador del Estado Mérida, donde nosotros a través de las redes sociales también hemos colgado algunas imágenes de cómo amanece este estado montañoso, en donde se registró una importante neblina que incluso cubrió en algún momento parte de las cinco águilas blancas, que es como se le conoce a los cinco picos más importantes de este estado de los Andes venezolanos. Con esta información nosotros despedimos esta conexión establecida en vivo y directo, cuando nuestro reloj marca la 1 y 20 minutos de la tarde. Desde el Estado Mérida, soy José Rojas, BPI TV. Gracias.